Lo prometido es deuda. Aquí estamos intercambiando estampillas. Entonces está llegando la gente, ya intercambiamos esta de Qatar por una de Uruguay. Aparte de los que están viendo el desfile, que es muy bonito, nosotros estamos en el compromiso que habíamos dicho saliendo de clases, pero hoy no tuvimos clases en la UNAM, pero sí cumplimos a las 10 venir a intercambiar estampitas. Este 16 de septiembre, estar tranquilos, relajados, porque será una semana intensa. El próximo lunes iniciaremos la discusión de las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos. Segunda, las comisiones unidas se van a reunir y se van a declarar en sesión permanente para analizar la minuta con proyecto de decreto que nos envió la colegisladora. ¡Gracias!